Con una asistencia de más de 40.000 personas, la exposición interactiva El Mundo Según Mafalda extiende su estadía en Caracas, desde el 16 de octubre hasta el 16 de noviembre. Mucho más tiempo para poder disfrutar de este icónico personaje. De martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con entrada gratuita. No pierdas esta oportunidad y conoce El Mundo Según Mafalda. Bueno, ahí está, miren, Mafalda, esto está revolucionando, bueno, y muchísima gente. Y ya vamos a actualizarle esa cifra porque se quedó corta. Para hablar de eso nos acompaña ya Juan Moreno, bueno, director, productor general de Foco Producciones. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y agradecidos de la invitación y además de poder hablar de este proyecto maravilloso que ha sido esta experiencia de El Mundo Según Mafalda en Caracas. Bueno, un poco hablar acerca de la exposición. Ahí, fuera de cámara, estamos hablando acerca de la cifra. ¿Cuándo comenzó la primera parte? Ya estamos ahorita en el periodo de la extensión. ¿Y cómo ha sido esa receptividad? Bueno, la verdad que el año pasado vino a Venezuela por primera vez esta exposición, una exposición que tiene 13 años viajando por Latinoamérica principalmente y parte de Europa. Teníamos la ilusión de hace unos tres años de traerla a Venezuela y logramos traerla el año pasado a la Guaira y a Valencia principalmente y con la ilusión de traerla a Caracas. Y este año logramos, gracias a la vicepresidencia de la República y a la producción de nuestra productora, lograr instalarla en la Galería de Arte Nacional. ¿Estuvieron desde septiembre inicialmente? ¿Qué fecha y por qué se extiende justamente? Inauguramos el 16 de septiembre. Los primeros días fueron, la verdad, un éxito total y nos dimos y bueno, se logró extender por la cantidad impresionante de afluencia, la expectativa que generó y logramos hacerla hasta el 16 de octubre y luego la extensión hasta el 16 de noviembre. ¿Qué balance de personas de visitas tienen hasta este momento? Como un primer mes, como un primer corte, más de 45 mil personas entre niños y adultos y adultos mayores. Y justamente acerca de, la gente va y visita, están en la Galería de Arte Nacional, un poco para ubicar en el centro de la ciudad capital. Usted toma la avenida México, transita por la avenida México, está muy cerca, eso es Bellas Artes de esa zona. A ver, ¿qué se encuentra la gente cuando visita la exposición? ¿Qué hay? Primero, Mafalda como elemento latinoamericano. Hay que recordar que Mafalda es el personaje argentino más influyente del siglo XX. La relevancia que tiene este personaje en el ámbito social y humanista genera una expectativa importante para un gran sector, desde niños que no conocen el personaje, pero que sus papás o sus abuelos le hablaron de este personaje y de las personas mayores que vivieron esta viñeta desde sus publicaciones le han transmitido y generan una expectativa importante. Esta exposición se compone de 13 módulos, los cuales, digamos, a lo largo de toda la exposición van a ir recorriendo, esto es una visita guiada de 45 minutos aproximadamente, donde los guías le van a ir explicando, no solamente Mafalda, sino el conocimiento de Kino, que es su autor, el conocimiento de cómo era un apartamento de clase media en los años 60, el vehículo original del papá de Mafalda, ese tipo de elementos que van a ir descubriendo, aparte de módulos interactivos donde pueden hacer una viñeta, donde pueden crear una solución, porque hay un juego también para el visitante. Ahora, bien interesante, van los niños, me dicen que son visitas guiadas. Sí. ¿Cómo es el proceso? O sea, llegan a partir de las 9 de la mañana, es por horario, entran por grupo. Tenemos ahora una modalidad hasta el mediodía, donde hacemos grupos, ya grupos organizados, de instituciones educativas, de instituciones también gubernamentales, instituciones privadas, cualquier grupo organizado que quiera hacerlo, y luego desde la tarde, a partir del mediodía, ya el público en general, por supuesto, a la par va entrando también, y para lograr, digamos, vivir la magnitud de lo que es la exposición y la cantidad de influencia de verdad es importante. Entonces, hemos tenido que utilizar ciertos recursos para poder meter tanta gente en la exposición. Sí. Justamente, ¿cómo crees tú que el venezolano ha tenido esa acogida? Me dijiste que estuviste, estuvieron antes en el estado de La Guaira y en Valencia también. Bien, Carabobo. ¿Cómo ha sido justamente esa efervescencia? Porque se extiende, ¿no?, en tiempos más importantes. Sí, primero estamos muy contentos porque el primer momento con el estado de Carabobo, lo hicimos en el Museo de la Cultura, en 29 días hábiles fueron 34 mil personas, para no ser la capital fue un número, de verdad, un éxito total. Y luego la llevamos a La Guaira, donde de repente las características son distintas como estado, pero también fueron números muy buenos para ser un estado mucho más pequeño también. Bien interesante. ¿Cómo es el trabajo justamente a partir de lo que es esta visita? ¿Cuáles son los proyectos que tienen a corto y mediano plazo? Como productora, principalmente nos queremos abocar a elementos un poco distintos en el ámbito del entretenimiento y del ámbito cultural, como son este tipo de exposiciones. Tenemos dos exposiciones más que, bueno, en su momento iremos anunciando y queremos traer este tipo de expresiones culturales a Venezuela, que son expresiones latinoamericanas, y bueno, tratar de trabajar ese rubro. Hay un aspecto interesante que usted toca, que justamente es Mafalda como una imagen, una figura que además une generaciones, ¿no? Que una generación es porque, bueno, sobre todo los más chamos, las nuevas generaciones, ¿cómo lo ves que se conectan? Quizás sin conocer, quizás algunos llegarán más pequeños, más niños, no de nuestra generación llegan y quizás no conocen a Mafalda. Te pregunto, ¿hay casos de así? Niños que quizás no conocen y, bueno, se va maravillado después de conocerla. Por supuesto, y eso es lo interesante de la exposición, porque claro, la persona que conoce Mafalda tiene una expectativa y se supera la expectativa, pero en el caso de niños, de adolescentes que no tienen el conocimiento sobre Mafalda o no vivieron ni esta tira cómica ni esta viñeta, y ni siquiera sin saber, digamos, sus papás no se lo transmitieron tampoco, pero cuando ven la exposición por ser interactiva, por ser elementos muy distintos a lo que básicamente uno consigue en un museo, se terminan enterando y llevándose una experiencia muy interactiva. Interesante. El tema del horario es importante comentarlo, los días, sábado, domingo, ¿tienen estacionamiento allí? Sí, la Galería de Arte Nacional cuenta con estacionamiento, el horario es de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ese es nuestro horario, descansamos el lunes por tema de mantenimiento, pero bueno, de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es el mensaje que tú crees, Juan, que le queda al venezolano con esta exposición? Que además por el éxito se ha extendido, bueno, más de 45 mil personas. Creo que fundamentalmente la conciencia sobre el planeta, principalmente en Mafalda recordemos que era una niña de 6 años, que su elemento de juego diario era el planeta, era cómo le dolía el mundo, y esto es interesante porque los niños se identifican de alguna manera con un personaje, que pareciera un personaje de juego, de un personaje de comiquita, pero su mensaje es muy reflexivo y eso creo que es lo más importante. Es importante. ¿Van niños, adultos también? Te pregunto, ¿cómo ha sido esa relación, por ejemplo? Sí, como te digo, principalmente ahora, después de esta extensión, nos hemos enfocado mucho en convocar instituciones educativas, desde liceos, desde niños de 5 años en adelante, y bueno, principalmente es una exposición hecha para adultos y adultos mayores por la relación que tienen con su infancia. Importante. Bueno, ya saben, la Galería de Arte Nacional, acá en la ciudad capital, además es muy interesante, ¿no? La gente quizás está en el interior o en ciudades muy cerca de Caracas, se pueden acercar en horario entre las 8, 9 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ya saben, de martes hasta el domingo, y se extiende hasta, ¿me dijo exactamente la fecha? 16 de noviembre. 16. Bueno, sí, ya vamos a comentarlo, bueno, Juan Moreno, director general, productor general de Foco Producciones, así que bueno, ya saben, se tienen que acercar hasta la Galería de Arte Nacional para ver esta exposición de Mafalda. Miren, antes de irnos a la pausa, vamos a comentarles a ustedes, hay una publicación que hace el Ministerio de la Cultura, a propósito de este día, ya se la vamos a publicar, ahí la van a tener, ahí la tienen, fíjense ustedes, compartir cultura Venezuela-México este 2 de noviembre, es decir, mañana te esperamos en el Museo Alejandro Otero a partir de las 10 de la mañana para celebrar el Día de los Muertos. Tendremos muestras tradicionales, típicas de Venezuela, como Ritual Cariña y la manifestación de Llora. También contaremos con la participación de nuestros hermanos y hermanas de México, con la inauguración del tapete artesanal de la artista Silini Soriana, la danza tradicional y la intervención especial de Patricio Romeo. Así que ya saben, esta invitación para el día de mañana. Bueno, no, tiene un video, vamos a ver el video que asunta este material. El gobierno bolivariano y la Embajada de México en Venezuela se unen en una muestra cultural especial del Día de Muertos. Inauguraremos el tapete artesanal de la artista mexicana Silini Soriana con la presentación de Berenice del Moral, la danza tradicional oaxaqueña, la manifestación de la Llora y el ritual Cariña de la Catompo. Además, contaremos con la intervención especial del historiador mexicano Patricio Romeo. Y mucho más, te esperamos, este sábado 2 de noviembre en el Museo Alejandro Otero en Caracas a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ahí está la invitación. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una pausa y abrimos con más de su programa Café en la Mañana.